y bueno vamos a poner quieto quieto hola y que esto estaría dando hostias por allá me han salva convertido convertido en vaca aquí para todos por la derecha al danonino este como se llama al danolo vamos mejor lo que quieras a que no le entra al zap ala sapeado ha tirado trinquete al danolo le meto ceguera y se la come ahora ha tirado pompa le tiro hasta el arma con eso te lo digo todo te muero focorro inmune la bien como me pega el nene ahora si lo has hecho bien se desarme ahí tengo a los dos quedas aquí tengo a los dos quedas aquí curame 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 la virgen la virgen la virgen la virgen la virgen